Omara Durán Elías, campeona paralímpica. Yo voto sí por todas las luchas de independencia que se han librado en nuestro país. Yo voto sí por el legado y el ideario que nos dejaron José Martí y nuestro invencilio comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Por el reconocimiento que se hace en la Constitución a las personas con discapacidad. Yo voto sí por el deporte paralímpico y por todos los logros que tenemos en nuestro país gracias a nuestra revolución. Yo voto sí el 24 de febrero.